Bienvenidos al programa más esperado de América Latina Hoy damos comienzo a la emisión de La Esperanza 52 talentos merecen una segunda oportunidad No es porque nunca te asistí No me intentarlo una vez más Llegarás cuando te quieras esperar La vida te pone precios y barreras Y esta vez tendrás una segunda oportunidad Segunda oportunidad Yo sé que te he caído Y así como caigo me sé levantar Y sé que hay que sufrir Para desear y para luchar Yo nunca me he rendido Y como me dicen donde se bajar Cuando te aprovechamos La vida te ha dado una oportunidad Para todos Hay el sol Yo sin medida Saber, 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 sabero, sabero, como, amor Es que estarás En donde tú quieras estar Los sueños serán cumplidos Porque tú has decidido al intentarnos una vez más Llegarás a donde tú quieras llegar La vida mejor de nuevas y barreras Y esta vez te da una segunda oportunidad ¡Segunda oportunidad! Bajo sale el sol sin medida Que estaré, que estaré, que estaré, que estaré Con valor, con amor En donde tú quieras estar Suéltase al amor Porque tú has decidido al intentarnos una vez más Llegarás a donde tú quieras llegar Y esta vez te da una segunda oportunidad ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! Y así comienza el primer concierto de la segunda oportunidad Queda con ustedes el conductor más carismático y popular Rafael Araneda Gracias y muy buenas noches Sean todos bienvenidos a esta, su segunda oportunidad ¿Qué tal? Buenas noches Mucho éxito para todos ustedes El talento de estos 52 jóvenes requiere todo el apoyo del público Todos merecemos, tú mereces, tú también mereces Tú mereces, usted también Todos merecen una segunda oportunidad ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad!